Vamos a realizar un ejemplo de perspectiva cónica frontal, haciendo un dibujo de esta calle, identificando, como dijimos en el vídeo anterior, los elementos fundamentales de esa perspectiva, que serían la línea de horizonte, el punto de fuga y las líneas de fuga. En primer lugar, haremos hincapié en que la línea de horizonte se sitúa a la altura de los ojos y que, por tanto, varía en función de nuestra posición de observadores. Para ver esto de un modo más claro, tenemos estas tres imágenes. Para tomar la primera de ellas, me he sentado en el suelo. Para obtener la segunda imagen, me he puesto la cámara a la altura del pecho. Y la tercera imagen está tomada alzando las manos y elevando la cámara todo lo posible. Esto nos lleva a hacer una consideración adicional, y es que deberemos tener en cuenta la ubicación de la línea de horizonte en nuestro papel a la hora de componer el resultado final del dibujo. Una línea de horizonte mal colocada puede llevarnos a dejar fuera del cuadro elementos que queríamos que estuvieran representados. Concretamente, si queremos dibujar la visión de la calle desde un punto de vista muy bajo, la línea de horizonte en nuestro papel deberemos de representarla en la parte baja para que toda la composición quede por encima de la línea de horizonte. Mientras que si adoptamos un punto de vista intermedio o alto, esa línea de horizonte, cuando la ubiquemos en el papel, deberemos de ubicarla en un punto medio del papel o más bien alto para que queden representadas en nuestro dibujo tanto zonas altas de la visión que tenemos como las zonas bajas del pavimento. Para simplificar nuestro ejemplo, supondremos que las dos fachadas son paralelas y están perfectamente alineadas. En primer lugar, dibujaremos la fachada del fondo, una ventana y una puerta, junto con la cubierta de teja que remata en su parte superior. Este elemento será el que vertebre toda nuestra composición. Comenzamos por él, por ser un objeto de fácil representación, teniendo que hacer caso exclusivamente a las proporciones entre los distintos elementos que lo componen. Junto a la ventana y a la puerta ya dibujada, dibujaremos una persona que nos dará la referencia para poder ubicar nuestra línea de horizonte. Suponemos que estamos dibujando de pie y que toda la calle es completamente horizontal, por lo tanto, esa persona que hemos dibujado estará a la misma altura que nosotros que actuamos de observadores. La línea de horizonte, por tanto, pasará por la cabeza de esa persona que acabamos de dibujar. Ahora dibujaremos las aristas de las fachadas laterales, que son las que enmarcan la casa del fondo. Y esto nos dará los dos puntos a partir de los cuales podremos trazar el encuentro entre la fachada y la calzada, uniendo ese punto con nuestro punto de fuga. A partir de este momento el dibujo comienza a tomar vida propia. Debemos ser rigurosos a la hora de unir los distintos puntos que ya tenemos dibujados. Solo de esa manera el dibujo tendrá una coherencia interna que lo hará creíble, incluso aunque no sea una copia exacta del paisaje que estamos observando. Continuaremos dibujando el resto de líneas principales del dibujo, uniendo esos puntos dibujados con el punto de fuga, y para ello podremos en algún caso ayudarnos de algún elemento como una arregla o un lápiz, pero sin abusar de ello para que el dibujo conserve la frescura de la mano alzada. Ya tendríamos las cuatro líneas fundamentales que nos enmarcan o encuadran las dos fachadas laterales que van a parar a la casa del fondo. En este caso las fachadas no son completamente paralelas. Yo estoy haciendo aquí una simplificación porque como veis las fachadas tienen unos entrantes y salientes y cada una de esas fachadas que no son exactamente paralelas a la fachada de enfrente pues tendrían unos puntos de fuga distintos. Pero para simplificar en este primer ejemplo he considerado que las fachadas son perfectamente paralelas la una a la otra. Ahora nos quedaría ir incorporando detalles, sobre todo los de las líneas principales del dibujo. Suponemos que todas las puertas de la calle tienen la misma altura de la puerta del fondo, por lo tanto pasamos esta puerta a esta altura a este punto y trazamos una línea por el punto de fuga. Quiere decir que a esta altura estarán todos los dinteles de las puertas de esta fachada. Igualmente haríamos en este caso. Igual para la cornisa de la planta primera que está aproximadamente a esta altura. Haríamos exactamente la misma operación. Por el punto de fuga hacemos pasar esta línea. Esta es la línea de cornisa, el pie de los balcones de la segunda planta de toda esta fachada. Los dinteles de las ventanas de la segunda planta estarían paso esta línea a esta arista y de aquí me trazo la línea que me define la altura de las ventanas de la segunda planta. Ahora podría dibujar, puesto que esta última ventana está con una perspectiva muy forzada y muy lejos, prácticamente se representan con una línea. Entonces ahí tendríamos esas tres ventanas que se corresponderían abajo con una puerta y con una ventana que tiene esta altura. En una ventana y una puerta los elementos que las definen son este elemento que sería el dintel. La parte vertical de cada uno de los huecos serían las jambas o mochetas y la parte inferior de una ventana donde nos asomamos sería el alféizar. La parte sólida de muro que queda desde el alféizar hasta el suelo, esta parte se llama antepecho. Los alféizares de las ventanas de la planta baja están aproximadamente a la altura de nuestra cintura, un poquito por encima de nuestra cintura, a la altura del ombligo. Por lo tanto, si en ese observador que nos hemos pintado ahí de referencia pasamos esta línea hasta la fachada, desde aquí trazaríamos una línea que nos define la altura de esas ventanas de planta baja. Con lo cual, tomando como referencia las ventanas de planta alta, ya podríamos trazar aquí esas dos ventanas que conforman esa primera fachada que tenemos de la primera casa. Este voladizo que podría tener como 50 o 60 centímetros lo representamos de esta manera y ahora igualmente desde el punto de fuga trazaremos una línea que nos define ese vuelo. Si estas ventanas fueran balcones, pues entonces tendrían una barandilla que igualmente todas las líneas de la barandilla deben de estar referenciadas a una línea desde el punto de fuga. Continuaremos construyendo el resto de fachada. Vamos a hacer la siguiente y aquí podemos ver también una de las reglas de la perspectiva cónica. El centro de esta fachada no está en el punto medio entre estas dos líneas, sino que lógicamente la mitad que está más alejada del espectador es más pequeña en la representación plana, mientras que la mitad que está más próxima a la observadora es más grande. Entonces el modo que tenemos de hallar ese punto medio sería trazando una diagonal donde corta la diagonal, ese es el punto medio de la representación en perspectiva cónica de esta fachada. Y como vemos, esta distancia es mayor a esta porque está más próxima al espectador. Por lo tanto aquí, en este punto medio, sería donde se ubicaría el centro de la fachada. Entonces vamos a representar aquí una ventana, un balcón. El balcón que está más alejado es más estrecho. Y tomando como referencia la ventana superior, trazamos la puerta y la ventana. Como veis, las líneas anteriores que hemos dibujado ya son las que nos marcan por dónde continuar, para que, como he dicho antes, el dibujo tenga una coherencia interna, que no pierda esa coherencia, que es la que va a hacer que nuestro dibujo finalmente esté bien proporcionado y bien compuesto. En el caso de las líneas del pavimento, siempre siguiendo la alineación que nos marca el punto de fuga, pues podremos marcar estas líneas de acerado. Si el acerado tiene un bordillo, pues ese bordillo también lo lanzaremos desde nuestro punto de fuga. Y aquí, pues podremos marcar las líneas del acerado que, a medida que se aproximan al espectador, están cada vez más distanciadas. A medida que se alejan del espectador, son cada vez más estrechas. Eso, ese juego, que no hace falta que lo hagamos exactamente tal como lo estamos viendo, pero sí teniendo en cuenta esa coherencia perspectiva, de modo que ese tipo de elementos son también los que le dan profundidad al dibujo. Para terminar este ejemplo, pues podemos dibujar aquí la cornisa y la cubierta de teja. Y otro elemento que le da una cierta profundidad a la composición, pues sería que la cubierta de teja, la línea de teja, la hilera de teja, que está justo enfrente nuestra, estará completamente vertical, mientras que a medida que se van desplazando hacia derecha e izquierda, pues se van abriendo. ¿Por qué? Porque las tejas que tenemos en primer plano, en esta que están más próximas, están más separadas que las que tenemos en segundo plano, que se van estrechando. Por lo tanto, si hacemos este... Si tuviéramos un personaje en un plano más próximo, pues entonces tendría la cabeza a la misma altura de la línea de horizonte, que sería nuestra altura de ojo, que por ejemplo podríamos disponerlo aquí. Y esto sería lo que nos daría también algo más de profundidad a nuestro dibujo. Es bueno representar a alguna persona porque eso nos ayuda a darle escala a la composición. Por lo tanto, aquí, en este pequeño dibujo que hemos hecho, pues tendríamos representado la línea de horizonte, el punto de fuga, las líneas de fuga, que son las que nos organizan nuestro dibujo y le dan profundidad, y algunos elementos que nos sirven también para reforzar esa sensación de profundidad, como puedan ser las líneas del pavimento o los personajes dispuestos en distintas posiciones. Terminamos aquí este pequeño ejemplo y si tenéis alguna duda, la resuelvo en los comentarios del vídeo. Gracias. 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 Gracias.